jajaja 6 minutos 6 minutos y se fue solo solo, solo, solo que la muestran y que la muestran muy bien ¡Tarán! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ay! ¡Sie a un tuviendu! para tu증! ¡Ay! ¡Ahora no esta dando miedo! ¡Y mira! ¡Porque la niña... Hay que venir? ahlas ¡Mira! Subtitulados por Sospo ¿Y por su opinión?